El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi taller. Ya pueden ver que estoy muy acompañada el día de hoy, pues por una parte, para que ustedes conozcan un poco más de algunas de las talleristas que nos acompañó durante todo el año, y por otro lado, pues que nos digan también qué nos pueden traer para el próximo año. Entonces, recuerden que hoy vamos a recibir muchísimas llamadas porque tenemos muchos premios para ustedes también y pues preguntas para nuestras talleristas invitadas el día de hoy. Sandra, bienvenida a mi taller. Muchas gracias, doña Nelly, por la invitación. Bueno, y lo mismo Diana, bienvenida a mi taller. Muchas gracias, doña Nelly. Y tenemos pues a Sandra Rocha y a Diana. Ellas, una, a Sandra no, muy poco la conocen nuestros televidentes, pero ella es una de las que más, más colabora con mi taller, dándoles esos premios de bisutería. Quienes ya la han visitado en el Centro Comercial Caminos de Moravia, pues saben que ella es la propietaria de Artesanía Sandali, y Diana pues tiene su almacén de toallas de bordados en el Pasaje La Beneficencia. Entonces, hoy las vamos a tener como invitadas para que ustedes cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que les quieran hacer, la puedan realizar a través de nuestras líneas telefónicas, la 018-127-222 y el 872-7616, para que ustedes se comuniquen y participen, además porque hoy tenemos unas rifas hermosísimas, espectaculares, y les voy a mostrar una de las rifas, uno de los regalos que se pueden llevar el día de hoy, que lo está regalando precisamente Artesanía Sandali, que es estos bolsos, miren ese bolso tan divino, pues lo último, lo que está en la moda, ese es el bolso que nos va a rifar Sandra el día de hoy, y también tiene un pectoral divino acá, muy a la moda para la rifa el día de hoy, y lo mismo Diana también les quiere dar un obsequio a nuestras televidentes ya para despedir este año. Sí, yo también les voy a obsequiar, les voy a obsequiar una toalla navideña. Entonces, espero que ustedes se comuniquen, igual vamos a trabajar un proyecto un poco pequeño, pero yo sé que muchos le van a sacar provecho, van a poder realizarlo para el pesebre este año, quienes empiezan hoy las novenas y apenas están comprando todo, organizando todo, pues les voy a enseñar a hacer un pozo así muy rapidito para que ustedes lo realicen en sus casas. Bueno, voy a empezar como con los materiales que vamos a necesitar, pero a la vez vamos preguntándole aquí cositas a nuestras invitadas del día de hoy. Les voy a decir lo que van a necesitar, por si tienen por allá la mano y se vayan y busquen, alicen también la libreta, recuerden que deben de tener la libreta de apuntes a la mano, igual para que tomen nota también de todo lo que las talleristas les van a decir, direcciones, teléfonos, todo lo que ya se realizan para que ustedes lo tengan ahí muy a la mano. Si ustedes no les, de pronto no tomen nota, porque de pronto a ustedes no les sirve ese dato, pero otra persona sí, usted le puede decir a otra persona, mire, esta persona hace tal cosa, vende esto, da talleres, talleres, bueno, todo esto es muy importante que ustedes lo tengan ahí para que compartan con sus amigas, con sus familiares. Hoy vamos a realizar un pozo y resulta de que vamos a hacerlo con una tapita, para poder que la puedan llenar de agua. Yo utilicé una tapa de los spray, de las lacas en spray, pero ustedes pueden conseguir cualquier otra tapita, así hondita para que les quede, y si es más ancha, pues muchísimo mejor o una coquita, y pues la idea que les voy a dar de hoy es trabajarlas con porcelan y crón, para que ustedes la realicen y puedan hacer ese pozo bien hermoso y puedan poner los patos a nadar. Bueno, vamos a necesitar entonces porcelan y crón, color café o color chocolate, para que ustedes forren esta cajita y le dan, y le van a dar ahora textura. Y van a necesitar colbón. Recuerden que siempre que vamos a trabajar porcelan y crón van a necesitar el colbón. Y van a necesitar de pronto un par de palitos para que le pongamos a los lados. Bueno, Sandra, Sandra le hizo pesebre, me imagino. Claro que sí. ¿Y ya le hizo pozo? No, no le he hecho pozo, pero ya, ahí me llevo la idea para ir a hacer el pozo. Bueno, y lo mismo Diana, mi madre. Hoy vamos a aprender a hacer un pozo espectacular con el pesebre. No es tan poco espectacular, que qué bruto, pero sí vamos a hacer porque no podemos dejar el pesebre de mi esposa. Bueno, entonces qué rico que aprendan a hacerlo. ¿Siempre acostumbras hacer pesebre? Claro que sí, tengo la tradición de siempre hacer pesebre y hacer la novena en mi casa. Muy buena, muy buena cosa y lo mismo Diana. Sí, siempre hacemos pesebre y en nuestras casas pues que los niños, entonces toca, sí, ahora hacemos siempre el pesebre. Bueno, yo también, me encanta. Yo, puede que no haga, por ejemplo, este año no hice árbol, no hice muchas cosas. Por el tiempo, porque estuve viajando muchísimo por muchas cosas, pero lo que sí no me puede faltar y armé desde hace muchos días con la niña fue el pesebre. Digo que es para mí lo principal de esta Navidad, el pesebre, hacer las novenas también muy juiciosas. Bueno, vamos a empezar a ir estirando esta masa para que vamos forrando nuestra vasija. Bueno, yo voy a dejar acá un poquito aparte porque voy a borrar ahora los palitos también para que me quede más bonito. Bueno, Sandra, además de que la visiten, que vende bisutería, ¿qué más tiene Sandra? Aparte de que vendo pedrería, que es el producto para elaborar, también vendemos producto terminado. Mucha variedad de accesorios, collares, pulseras, ahora traigo nuevas líneas que es bolsos, mucha variedad de bolsos, mucha variedad en billeteras y en acero. Mucha variedad, todo con precio al por mayor, que eso es lo más importante. Soy distribuidora acá en Manizales con muy buenos precios y a toda la gente que esté interesada en municipios, en barrios, como vendedoras independientes, tengo muy buenos precios al por mayor. Bueno, voy a recibir una llamada y ya les cuento. Luz Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días, señora Nelly. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando, disfrutando de su programa y de las talleritas. Que Dios las bendiga, una feliz Navidad para ustedes y muchas gracias por todo lo que nos han enseñado en este año. Muchísimas gracias. ¿Y tiene de pronto alguna pregunta? No, señora, de pronto, pues, la dirección exacta del Caguán de Moravia. Claro, claro que sí, ya le vamos a dar la dirección. Y yo sé que lo que tiene usted deseado, doña Luz Gabriela, es de ganarse el bolso. Ay, qué rico. ¿Es cierto? Ay, Dios quiera que Dios me regale ese regalito. Ajá. Bueno, una feliz Navidad y un abrazo para todos. Feliz año. Muchísimas gracias para usted también. Feliz Navidad, feliz año, que Dios me la bendiga. Y que pueda seguir pendiente de mi taller. Bueno, les estaba comentando, pues, que Sandra es importadora. También importadora. Exacto, y distribuidora a nivel nacional. A nivel nacional. Si usted le piden de cualquier... De cualquier ciudad, de cualquier municipio, se le envía lo que necesite. Se envía también... Tengo... Para enviar catálogo. Entonces, se hacen... Se hacen, ¿qué? Se hacen, pues, contacto conmigo. Mi dirección es la carrera 23, número 2611, local 4, centro comercial, camino de Moravia. El teléfono fijo es 882-0003. Ahí tenemos toda la información. El teléfono de Sandra, entonces, claro que sí. Doña Edna... Edna Ruth. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Ah, bueno, muy bien también, gracias a Dios. Doña Edna, ganas de ganarse un regalo el día de hoy. Claro, con muchas gracias de ganarme un regalo. Bueno, ¿y tiene pronto alguna pregunta para nuestras talleristas? No, para felicitarla por el programa y a usted, que todo lo que nos enseña, todo es muy bonito, nos ha enseñado muchas cosas, para felicitarla por todo. Que papito Dios la bendiga. Amén. Y le proteja a sus manos tan maravillosas que tiene. Amén, Doña Edna, muchísimas gracias. Y a ustedes que estén muy bien, que una feliz Navidad. Muchas gracias. Y que tengan un buen día. Gracias, lo mismo para usted, Doña Edna. Muy amable, gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Doña Consuelo, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, ¿y ustedes cómo me les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué rico, yo me alegro, Ana, felicito por tan hermoso programa, me encanta, me parece divino y aprende mucho de ustedes. Aún aprende mucho de ustedes, sobre todo de la niña de camiseta raya. Ahí, si supiera cómo borda ella esas toallas tan divinas. Ya me hizo mi una, pero divina. Y de la otra niña me gustaría saber bien dónde quedan, a ver, para aprender a la pedería, la dirección. Sí, y también para ver si me ganó el bolso. Claro que sí. Gracias. Bueno, que tenga un feliz día, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz felicidad y feliz Navidad, que estén muy bien. Para usted también, y si no nos vemos más adelante, feliz Navidad y feliz año. Ay, tan linda, gracias. Igualmente para todos, bueno, muy amada. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya estiré acá esta parte del porcelanicron y ahora lo que yo voy a hacer con la vasijita que tengo aquí es aplicarle un poco de colbón para poder montarla. Bueno, Sandra, yo quiero explicarle a los televidentes un poco de que, Sandra, clases de bisutería no da. No, simplemente vende ya material para que lo realicen, los insumos o los proyectos ya terminados. Vendo los proyectos para hacer y tengo diseños exclusivos de mi empresa que los vendemos al por mayor. Listo. Unas cosas divinas. Si usted tiene un almacén, un taller, una cacharrería, lo que sea, y quiere meter la bisutería, simplemente comuníquese con Sandra que ella tiene unos diseños espectaculares. No tiene que hacer, simplemente los lleva, los exhibe, los vende y listo. Porque son muy a la moda, son materiales muy modernos, colores y todo. De muy buena calidad y con muy buenos terminados. Además tiene también mucha relojería. Claro que sí, relojes también, en cuero, tengo mucha variedad. También buenos precios al por mayor. Además es una época muy linda. Es la época de comprar, para dar, para obsequiarse a sí mismo. Entonces yo espero que la visiten y pues se compren allí sus accesorios, o su bolso, o su reloj, para que conozcan más. Y Caminos de Moravia está ubicada, diagonal a Club Manizales por toda la 23. Diagonal a Club Manizales por toda la 23. Muy fácil de llegar. Muy fácil de llegar. Y el teléfono es el 882-0003. También es muy fácil para que ustedes se comuniquen con ella. O el número celular. Es 314-891-0845. Le va a tocar volverlo a repetir un poquito más despacio porque yo sé que hay muchas señoras que no han alcanzado. 314-891-0845. Ese es el número de celular. Por ahí puedo enviar fotos de mercancía, lo que necesite. Con mucho gusto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por esa información tan importante para nuestras televidentes. Yo sé que ellas están felices con esa información que les acaba de dar. Y lo mismo, acá a mi izquierda que tengo a Diana. Ella se encarga de toda la decoración de la casa. ¿No es cierto? Yo me encargo de toda la decoración de la casa, de los negocios, de todo en general, de toda la lencería en general. Todo lo que tiene que ver con lencería. Todo lo que tiene que ver con lencería y bordados. Regalémosles un teléfono, vamos a comerciales y de regreso entonces les cuentas más. El teléfono de bordados, Diana, es 884-5336. Ahí está pues el teléfono. 884-5336. Ahí está pues el teléfono de Diana para que ustedes más adelante se comuniquen con ella. Pero vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos para continuar dialogando aquí con nuestras invitadas y para darle terminado a nuestro post. ¡Gracias! 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 Bueno, de regreso a mi taller y les recuerdo que el día de hoy estamos realizando un pozo para que ustedes también lo puedan realizar para sus pesebres. Espero que estén muy juiciosos, muy pendientes. Ya les dije, estamos también trabajando mucho lo que es con reciclaje, entonces vamos a utilizar las tapas que tenemos en la casa, una tapa de un tarro, yo utilicé la tapa de un spray, pero ustedes pueden buscar cualquier tapita además porque eso les permite que le puedan pues echar agüita y que no se les vaya a derramar ni nada de eso. Esa parte que ustedes ven ahí tan blanca es porque simplemente es el colbón, pero cuando el seque se nos vuelve transparente, no tiene ningún problema. Recuerden más que yo utilicé el porcelániclón color café, lo estiré muy bien y forré, pero antes tenía que aplicarle el poco de colbón para poder que adhiera bien a la tapa. Luego que lo tenemos ya forradito, pues vamos a coger un palito, un cuchillo, lo que ustedes tengan a la mano y le vamos a hacer como formitas, formita de piedra, formita de lo que ustedes quieran hacerle a este pozo. Simplemente es coger una punta y empezar a hacerle formitas diferentes o de ladrillo. Ustedes ya se ingenian, ¿qué le van a hacer? Como a tallar. Como a tallar, sí, exacto, Diana. Vamos a ir tallando un poco este pozo y recuerden que los materiales pues son muy pocos, que ustedes lo pueden realizar muy fácil en sus casas o que pueden poner también a los niños a que lo realicen para que ese pesebre les quede bien hermoso. Vamos a ir forrando todo esto, vamos a darle esta forma, simplemente, acá, vamos a ir pasándole, listo. Lo tenemos todo ya rayadito, no importa, entonces los vamos a dejar así todo ya rayadito y unos palitos que ustedes se consigan, cualquier palito, lo mismo, le van a aplicar un poco de colbón y también lo van a forrar con un pedacito del mismo porcelanicrón. Lo importante es que ustedes vean el proyecto del día de hoy para que lo puedan realizar. Bueno, vamos a forrarlo muy bien, que no se nos quede viendo así mucho el palito y nuevamente un poco de colbón, lo vamos a pegar acá a un ladito, lo mismo con el otro, un poquito de colbón, lo aseguramos al otro lado. Acá tenemos como un cordoncito, ustedes simplemente se lo amarran y si se consiguen un baldecito, una vasita pequeñita, pues aquí la van a colgar y nos queda listo nuestro pozo para que ustedes disfruten en esta Navidad en ese pesebre viendo un pozo realizado por ustedes mismos o por sus niños. Muy buenos días, doña Ligia, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho, doña Ligia. ¿Tiene pronto alguna pregunta? No, primero que todo para felicitarla por todos los programas que nos dieron durante todo el año y desearles una feliz Navidad. Muchas gracias. Doña Ligia, ¿le bajas un poquito el volumen al televisor? Ay, sí señora, claro. Bueno. ¿Aló? Sí señora, ya le bajé. Bueno, doña Ligia, cuénteme pues, le encanta mi taller, me imagino. Me fascina, sí señora, me encantan todas las manualidades. Bueno, doña Ligia. ¿Y alguna pregunta para nuestras invitadas del día de hoy? No, pues hasta ahora no, hasta ahora todo va muy bien. Ah, bueno señora, ha entendido perfecto las direcciones, todo lo que nos dan nuestros talleristas. Sí señora, muchas gracias, sí. A usted pues, doña Ligia, que tenga un feliz día. Bueno, una feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias. Bueno, Diana, yo lo que quiero es agradecerle, agradecerle por haberme acompañado este año, fue ya finalizando prácticamente año, pero espero contar con usted el próximo año nuevamente, que estemos acá trabajando juntas, enseñándole a todas nuestras televidentes esa infinidad de cosas que hace Bordados, Diana. Sí, doña Ligia, a usted muchas gracias, a nuestros televidentes muchas gracias por estar pendientes de mi taller. Y el otro año venimos con nuevos proyectos, venimos innovando y queremos que ustedes estén dispuestas para que aprendan. Bueno, Diana, sí tiene taller, ¿no es cierto? Yo tengo taller, yo tengo taller en el Centro Comercial Seguros Bolívar, ahí estoy dando las clases, tengo proyectos personalizados, los regalos personalizados para esta Navidad. Entonces se pueden acercar, el teléfono del Bordados Diana es 884-5336 y el celular 311-354-5374. Bueno, está pues el teléfono de Diana para que ustedes se comuniquen con ella, cualquier reencargo, si quieren ir a tomar clases. Me imagino que incluso en temporada ahora de enero, que la gente está como un poco desocupada, también va a estar allí. Sí, todo el año estamos dando clases, estamos vendiendo los proyectos ya terminados. Bueno, Diana va a rifar también una toalla navideña. Una toalla navideña. Una toalla navideña, pero quien gane hoy el regalo, sea la que sea, debe de ir directamente hasta el almacén de una de ellas, donde se lo hayan ganado, a reclamar el regalo. Ya saben, pues, para que tomen nota muy bien de la dirección. Sandra, ¿también nos piensas acompañar el próximo año? Claro que sí. La idea es acompañarlos el próximo año con nuevos proyectos muy novedosos y mucha variedad. Mucha variedad, porque yo sé que Sandra está viajando ella misma, va directamente y trae la mercancía, entonces sabe qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que se está usando y qué es lo que... ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? Listo. Y segundo, quiero darle gracias a Dios por este año de muchas bendiciones para mi empresa. Gracias a usted, Aña Nelly, que me ha dado la oportunidad de darme a conocer más en Manizales y por todas partes. Yo le agradezco mucho y también a los televidentes y a los clientes que van y me compran. Les agradezco mucho, gracias a ustedes, mi empresa ha crecido y también a los que no, quiero invitarlos a que conozcan mi almacén. Tengo mucha variedad y muy buenos precios. Sí, ahí estamos viendo parte de lo que ellas tienen allí. Bueno, un número del 1 al 23, César. El número 22. Marianely Gómez de Manizales. Marianely, se gana el bolso. Se gana el bolso para que vaya y lo reclame al Centro Comercial Caminos de Moraboya. Local 4. Entonces, expliquémosle bien la dirección. Listo. Es Carrera 23, número 2611, local 4. Centro Comercial Caminos de Moraboya. El teléfono es 882-0003. La felicito, es un bolso muy hermoso, por dentro trae un bolso muy grande, allá lo va a ver. Es súper práctico y es muy buen regalo de niño Dios. Un regalazo. Mejor dicho, muchísimas gracias, Sandra, por haberme acompañado, por estar tan entregada con los televidentes. Muchísimas gracias por todo, porque Sandra nos acompañó todo el año dando muchos obsequios para todas ustedes. Dianita, vamos a rifar una toalla también contigo. Vamos a rifar una toalla. Es el número del 1 al 22. El 7. El número 7. Doña Rubiela Sierra de Pereira. Bueno, a Doña Rubiela se la vamos a tener que enviar. Sí, le enviamos. Le enviamos. Entonces, Doña Rubiela, por favor, se comunica nuevamente con Diana para que le dé los datos, para que ella le envíe esta toalla hasta allá. Y la disfrute muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos esos proyectos, por tener a nuestros televidentes contentas también con todo lo que ustedes les enseñaron este año. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Doña Anel. Me dio el padre por todo. Yo voy a dar otro número, el número 2, para el collar que también nos lo obsequió Artesanía Santa. Doña Yolanda Rodríguez de Pereira también. Entonces, se lo vamos a enviar hasta allá. Qué rico que por todas partes estén ganando nuestros premios. Bueno, nos vamos a despedir. Dianita, muchísimas gracias. Y vas a enviar un saludo. Muchas gracias, Doña Anel, y un saludo para mi prima que está ya hoy de cumpleaños, para felicitarla y que Dios la bendiga, Lina Marcela Giraldo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, también por haberme acompañado. Muchas gracias a usted, Doña Anel. Muy bien. Amén. Que Dios las bendiga. Y a ustedes un feliz resto de día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo proyecto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Chao, chao.